Mucho más, si voy con la de flores, para arriba, en el mar, para arriba, en la ciudad. Pero yo me quedo acá, porque quiero cantar, como me gusta cantar. Qué lindo, cuando suenan los tambores, y me gusta mucho más, si voy con la de flores. Qué rico ahí, buen día para todos. Buen día, Montes. Ahí, sonando esta canción que me la voy a dejar todos los días, para entrar, porque me impulsa. De energía. El cantro de Luzardo y la candombera, como me gusta, se llama, como me gusta. Con los tambores de encina, callate, bombero. Bueno, vamos arriba, vamos arriba nosotros. City Torque cumplió ayer, jugó por la Libertadores, debutó en City Torque. Un saludo también para el Cholo, que ganó la Nubio en el primer partido. Muy bien, a Cholo y a Gaby también. A Gaby también. Y la Libertadores, jugó City Torque y empató uno a uno con el Barcelona. Hay que empatarla el Barcelona, hay que valorar. Barcelona de Ecuador. Barcelona de Ecuador. Sí, sí, Messi, pero a mí, yo la gozo por lo que hicieron con Suárez, ¿está? Ay, Montes. Para vos. Montes, está confundido. ¿Cómo era el técnico? Para vos, Coleman, para vos. Botonazo. No. ¿Eh? Montes se confundió, no es el Barcelona de... No es el Barcelona de Ecuador. Ah, de Ecuador. Igual, igual, que se jodan por ponerle el mismo nombre. Jodan. Bueno, vamos arriba. Yo pensé que era el Consum. Mirá vos. Igual, igual. Claro, Libertadores de América. Buen equipo, ¿no? Es raro que fue. ¿Eh? Sí, no, igual le viene el Torque ahí. Presidencia dará cadena nacional al sí y al no por el referéndum por la LUX y la solicitan. Muy bien, porque decían que no se le iban a dar, que sí, que no. Sí. Le dan la cadena al que sí y al que no se lo dan, la cadena. Los del sí iban a pedir para pasar un episodio entero de la Pantera Rosa, pero ahora van a tener que pasar Tony Jerry, yo que era alguno de ellos. Para mí, yo le voy a hacer una sugerencia, es un aporte. A ver. A la campaña, me parece que tendrían que hacer un spot juntos, el sí y el no, para, demostrando cómo se llevan en la campaña, con un dibujito. Sería el dibujito ese de los Simpsons que son, ¿cómo se llama? Tommy Daly, Tommy Daly. Ese que se cortan la cabeza, ¿viste? Se pasan con una aplanadora por arriba. Yo creo que ese estaría bien. Bueno, tómalo o déjalo. Es un aporte. Bueno, lo importante es que le dan a los dos la oportunidad de poder informar a la gente y capaz que elevar un poquito el nivel de la discusión de cómo se está dando, ¿no? Claro, porque todo es palo por lo bajo y la gente necesita informarse para luego... Por lo menos para poder votar con herramientas. Con herramientas, sí. Yo prefiero ir sin herramientas porque son pesadas, pero a veces las llevo yo en la caja de... Siempre están de acuerdo. Siempre están de acuerdo. Como el gato con el perro, como la calma y el... Bordaberri y Valenti siempre están de acuerdo. Hablando, justamente. Se cruzaron en Twitter. Y eso que no se metió el avianchi, porque si no... Oh, mirá, tatita. Luego que se hiciera público que la Metro Wellingmeyer no permite que usen la pantera rosa, Valenti acusó a Bordaberri como que fue él el que buchoñó. Ay, están usando la pantera rosa. Pero ya hubo marcha atrás, ¿o no? Sí, y Valenti ya pidió disculpas. Valenti acusó a Bordaberri de que el estudio donde trabaja había presionado. Después Bordaberri salió al cruce. Claro. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Mentiroso, compulsivo, estás desesperado, buscá por otro lado, nabo, le dijo. Nada, en una buena... Le dijo en una buena, claro. Como para atender un puente. Falta el lucimiento, ¿no? Un ejemplo de convivencia democrática. Nabo, le encajó. ¿Sabés cómo estaba el Pepe como loco? Claro, porque esa es de él. Esa es mía, papá. Pasá por Agadu y pagá los derechos de autor. Poniendo estaba la ganza. Y no lo digo por usted. Y ahí seguía. Bueno. Pero Valenti después dijo que se había equivocado, que lo habían informado mal. Que lo habían informado mal. ¿Estás haciendo una campaña, Valenti? Ah, yo creo que en el Frente Amplio deben estar de contentos. No, la está rompiéndole. La verdad que... Ah, yo cuando ponga un kiosco, lo voy a contratar a él que me haga la propaganda. Pedido de perdón de Benedito XVI. Pidió perdón por todos los abusos sexuales de la iglesia que él ocultó mientras estaba de papa, ¿no? Ahora le mandaron pedir perdón. No, yo creo, Benedito, que en estas cosas... No basta solo. Claro, ponele que te perdonen el de arriba. De acá abajo, difícil que el chancho chifle. Se acaba de imputar un sacerdote en Minas. Sí. Ocho años para abusar de dos menores. Tremendo. Igual me pareció ocho años. ¿Eh? Poquito. Sí. Sí, sí. Y después se portan bien, no sé qué dicen. No sé, porque yo no sé de él. Sigo con la iglesia. No sé, estoy con la iglesia. Condena a la monja que usó dinero del colegio católico donde trabajaba para apostar en Las Vegas. Esto sí es lindo. Bien, señora. Al fin. ¿Eh? ¿Cómo bien? ¿Cómo está? Está bien. ¿Qué vas a andar guardando la plata para que los botijas estos se la gasten en cuadernos y cosas que no? Ay, no. ¿Qué dice? ¿Qué locura? Se la gastan en cascola y la desperdician. Toda la plasticina. Después no le gusta estudiar. Escuchame, por lo menos la señora hizo bien. Bien, acusada una monja de California, Estados Unidos, de defalcar más de 835 mil dólares se jugó la monja del colegio católico donde trabajaba. Apostando en Las Vegas, no fue acá al parque hotel. Ah, no fue la chiquita. No, en Las Vegas. En una vuelta lo gastó los 800. Sí, acá en el balneario. Fue condenada a pasar un año y un día en la cárcel federal y restituir casi todo el dinero que se gastó. ¿Cómo? Si está en la cárcel, ¿cómo hace para...? Es lo que no entiendo. Yo pensé una cosa, pero no quiero ni decir eso. Restituir todo el dinero. Informó este lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Dice que la señora, la monja, después se fue a confesar con el cura de la congregación donde había robado el dinero. El cura le dijo, estás perdonada, hermana hija mía, debes rezar 10 padres nuestros, pagarme los 850 mil dólares y hacerme caso. Te dije, jugále al 36, al 36. Y hacía así el cura. Y si ganaba, ¿sabés lo que beneficiaba? Señoras y señores, ¿alguno de los que está acá presente ha tenido sexo en un avión? ¿Sí? ¿Frutillita sí? ¿Frutillita dijo que sí? ¿Frutillita? ¿Frutillita dijo que sí? El director me preguntó si tenía que ser... ¿Y sexo es sexo? ¿Dónde se ofrecen estos servicios? Tener sexo en un avión, ahora puedes pertenecer a Mile High Club. ¿Cómo? ¿Cómo? Mile, no sé, dice Mile, dice. Y yo digo Mile porque para mí que son... Mile, está bien. Mile High, dice High, He, dice. Y Clue, y se dio Club. Me agarrón, ¿cómo? Te alanglo yo. Todo es lo nuestro. No, era el jardinero yo. Con todo y tarjeta de membresía y todo. Mirá que... ¡Ah, mirá! Vas acumulando... El tarjeta de membresía. Por 995 dólares, Love Cloud ofrece un vuelo de 45 minutos en un avión privado para que tú y tu pareja puedan tener sexo. Ah, rapidito. Sí. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Qué haces, Andá? ¿Entre qué despega? ¿Aterriza? ¿45 minutos? Mirá, mirá, mirá. 45 minutos, Ribera y Soca. ¿Cómo se nota que está en la tribuna, mirá? No, pero en serio, tiene razón, Diego. O cómo aumentan las seguidoras ahora, por Dios. Yo, a dar 45 minutos no llego ni a descorchar el champán, ni a sentarte en el sofá. Y buen día, le digo a la señora. Yo necesito por lo menos 3, 4 horas previas. 3, 4 horas de previa. ¡Ah, claro! ¿Necesita 3, 4 horas previas? Ah, ya es mucho. 3, 4 horas de previa es mucho. Si Marta me pide tanto, son 12 horas para arriba. ¡Ay, no! Bueno, no trabaja, pues. Qué linda, maldita que tenés. Podés pagar 1.195 dólares. Yo no sé que tengo... ¿Para cómo son las tarifas? ¿Qué le pasa? Montelipita. Me pica la pelada, yo qué sé. Hay gente que se... Bueno. Podés pagar 1.195 dólares para casarte entre las nubes. Sí, todo. Todo está concatenado. Te podés casar arriba del avión también por 1.195 dólares. Claro, dólares para casarte entre las nubes. Es al revés, tenés que estar en las nubes para casarte. Por otros 100 dólares, podés reservar el avión para una comida romántica de un solo tiempo. ¡Ay, qué lindo! Por 1.595 dólares, puede ser de tres tiempos. ¿Qué es? ¿Qué es? Claro. Entrada, plato, postre. Yo me acuesto a dormir una siesta en el avión. Es como el café así. ¡No! Bueno, puede antes y después cena. Ya, no puedo más. Pongo el informativo con el Carlos y me pongo a dormir así. Aquí está su disco. Cositas livianas. Me duermo. Claro, no vas a comer tampoco un guiso de lentejas. Claro. ¿Y parrilla no hay? Vas volando. Dame unas mollejas, unos chotos. En cualquier paquete por 300 dólares adicionales, puedes obtener una botella de champán y transporte en limusina a la pista. ¡Ay! Imaginate saliendo ahí de Villa Española, viene la limusina. ¡No, no! ¡Qué regio! Va para el aeropuerto. ¡Qué regio! ¡Ay, no digas! ¿Por 200 dólares más cada uno? Ya me perdí en cuánto estamos, ¿no? No, yo de la plata también. No, la joda te sale como 3.000 dólares. La guita se te va volando. Nunca va literal. Por 200 dólares más cada uno puede ser en grupo. Pueden ir 3 o 4 voladores. El precio a veces está por las nubes. Me encanta. Cuca se lo chiste y se ríe sola. Se lo festeja. Es una fenómena. Eso está bueno porque el grupo... ¿Viste que siempre... ¿Qué quieres que organizes Gonza o que haces los grupos de WhatsApp para cuando hay asado en lo de ponerle comida en lo de Diego y eso? Organizá un grupo ahí. A ver quién no va. Poné vuelo de placer. Pa, pa, pa. Claro. Y vas poniendo ahí en el grupo de desayunos informales quién se anota, quién no se anota. Ay, ponte eso. ¿Eh? Si Mariana va, yo no voy. ¿Por qué? No, no, no. ¿Y por qué, Marianita? No, no, no. Ya le dije mil veces que me aflojara. Le dije mil veces que me aflojara. Y esos pantalones de cuero... ¿No tenés familia vos que te diga? ¿Qué dice, monte? Que te diga eso no te queda bien. ¿Qué hace? No necesitas matar. ¿Cuántos antilopes mataste? No. Ay, no, por favor, no sea conservador. Eco cuero ese. ¿Qué va a ser eco cuero? Eco cuero. Tengo la cabeza a la ardilla ahí abajo. No, qué dice. Una cortina separa a los pasajeros del piloto. ¿Una cortina? ¿Una cortina? ¿Cómo? Pero pagás como 3 mil dólares si te vienes una cortina. Ponte, ponte. ¿Pero los pilotos qué? El dueño de la empresa le va a pagar. Decime que es una cortina de tirita. No, pero ¿cómo vas a hacer una cortina? Es un lula ahí con unas flores. ¿Los pilotos qué? No, no, no. O las tiritas esas. De colores así. Una cortina separa. Muy entrecortado. Muy entrecortado esto. Ya me perdí. ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto no hay que pagar? ¿Cuánto dura? Tranquilo. ¿Está interesado, Diego? Está interesado, Diego. 45 máximos, Diego. Quien lleva puesto, el piloto lleva puesto audífonos con cancelación de ruido y permanece en la cabina de mando durante todo el vuelo. Ay, pero no es mejor poner una puerta que tenga todo eso. Claro. Pero además el piloto, pobre piloto, está haciendo todos esos viajes. En una pone el piloto automático y se tira para la carrera. El piloto dice, uno no es de fierro, dice el piloto. El avión, esto es importante, ¿eh? A ver. El avión se limpia y la ropa de cama se lava después de cada viaje. Ay, no, no puedo creer que eso, diga eso. ¿Y eso está incluido en la tarifa o un bonus? No, no, es lo mismo, por lo menos. Mucho mejor que varios telos que yo he vivido. Ay, no, monte, ¿qué dices? Ay, no te vayas, te quedás. Poné, poné. No te vayas. No, 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 no. No, 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 no. Señores, feliz día para todos. Que disfruten de la vida, del humor, de la música y desayunos informales que es lo más grande que hay. No, si se quedan después de...